Medios de comunicación, gracias por estar aquí hoy en esta mancomunidad de municipios Costa del Zor. Jesús, agradecerte también que estés en esta intervención de turismo, de próximas ferias de turismo que vamos a estar representados, fuera de España y fuera de España. Álvaro, presidente de ATA, Elisa, gracias por estar aquí. Yo voy a ser muy breve, porque la verdad que quien tiene que explicar cómo van a ser estas ferias de turismo son los que saben de ello, tanto el presidente como el técnico de ATA, y poco más. Decir que la mancomunidad de municipios estará siempre representando a toda la azarquía, tanto al litoral como al interior, como no, con ATA, que vamos tanto lo público como lo privado representado, porque pensamos que tenemos que ir todos de la mano, tanto lo público para facilitar al privado y a las empresas de turismo su labor, y yendo de la mano será más fácil para todos. ¿Vale? No me extiendo más. Y le doy la palabra a Álvaro. Bueno, muchas gracias, Jorge, presidente, Jesús, amigos, gracias por acompañarnos nuevamente. Medio de comunicación, gracias por acoger esta rueda de prensa, en la que hoy presentamos dos ferias importantes de turismo, una a nivel nacional, como es Tierra dentro de Jaén, que se celebra el próximo del 3 al 5 de octubre, y la siguiente, una feria internacional de turismo en París, la IFTM de París, en la cual se desarrollará entre el 6 y el 8 de octubre también. Son dos ferias muy importantes, una turismo de naturaleza, de interior, de playa, que complementa el turismo de aventura, gastronómico, como es la feria de Jaén, en el cual estaremos apoyados por Turismo y Planificación Costa del Sol, bajo el paraguas de turismo andaluz, en el cual contaremos con más de 100 centenares de expositores, en el cual la parte fundamental que va a estar trabajando APTA es el co-working con el personal privado, para intentar dar a conocer la comarca de la Axarquía, dar a conocer las bondades que tiene esta tierra, y tratar que todo el turismo que se congrega en esta fecha en Jaén, pues en algún momento puntual pueda visitar la comarca de la Axarquía, pueda visitar los 31 municipios que la componen y puedan desarrollar diferentes actividades, tanto en la costa, en este caso tenemos un litoral encantador, como en el interior de la comarca, donde podemos degustar gastronomía, podemos tener naturaleza, senderismo. Complementamos el turismo de interior y de playa, que nos hace que sigamos una comarca rica en recursos turísticos importantes, que la gente lo conozca. Estamos muy cortitos de tiempo entre la playa y el interior, y nos hace una joya a nivel turístico hablando. Por otra parte, pasaremos a la IFTBM de París, donde igualmente estaremos bajo el paraguas de turismo, planificación Costa del Sol, también el paraguas de turismo andaluz, los tres unidos, junto con Mancomunidad de Municipios, y esta en este caso, desarrollaremos ese tipo de actividades, también igualmente de dar a conocer la comarca de la Axarquía, sus riquezas, sus bondades, su gente, turismo igualmente de interior, de playa, gastronomía, en fin, cosas que todo el mundo sabemos, que tenemos que darlo a conocer al resto del mundo, y que hará que la comarca de la Axarquía siga posicionándose a nivel turístico más fuerte, haciéndose más llevadera, más conocida, y que todo el mundo que escucha esta tierra, en algún momento puntual de su vida pueda visitarla. Son dos acciones importantes dentro del plan de acciones de IFTTA, concretamente la número 14 y la número 15, que se desarrollan durante el año 2023, y que estoy seguro que en futuras ediciones se seguirán llevando a cabo, se seguirán desarrollando, y más aún, en este caso, de la mano nuevamente de Mancomunidad de Municipios Costa del Sol, de Turismo Planificación Costa del Sol, y de Turismo Andaluz, como no puede ser de otra forma. Tenemos datos importantes, a través de un estudio de mercado, que en próximos días daremos a conocer, en el cual nos detallan que el número de visitas del Estado francés ha aumentado en la comarca de la Axarquía, aumenta en la costa, aumenta en el interior. Es fruto por el cual tenemos que seguir trabajando en esas ferias tan importantes de turismo como en la de París. Tenemos que seguir dando a conocer el turismo de la comarca y tendremos que seguir trabajando en muchas ferias futuras que vengan a llegar. Yo, sin más, quiero agradecer nuevamente a Jesús, a Jorge, la presencia de la compañía en estas ruedas de prensa. Estoy seguro que nos quedan cuatro años importantes de camino, cuatro años para seguir trabajando de forma conjunta en la comarca de la Axarquía en su promoción. Así que siempre, como he dicho, teniendo mi brazo y el de los trabajadores de ATA atendidos, y seguiremos trabajando para que la comarca siga siendo un importante escaparate turístico, que la gente lo visite y que la gente pueda disfrutar de ella. Muchas gracias. 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 Gracias.